Bueno, primero esperamos que el público salga a divertirse como lo vamos a hacer nosotros. Esto es béisbol, venimos a jugar béisbol y venimos a divertirnos y a hacerlo lo más bonito que podamos porque bueno, el béisbol lo llevamos en la sangre y pienso que con lo que haremos mañana el público se va a sentir satisfecho y agradecido de que Cuba esté aquí en el Clásico Mundial. ¿Cómo se ha preparado el equipo para posibles manifestaciones a partir de lo que se está alentando con gente que insiste en priorizar el odio por sobre las lógicas? No, la primera concentración no tiene que estar en el juego, que es por lo que venimos y por lo que estamos aquí. En lo segundo, estamos preparados mentalmente para aceptar cualquier cosa. Nosotros creo que somos bastante fuertes mentalmente y gracias a eso no hemos podido imponer en todos lugares. Eso no va a ser nuevo para nosotros. Ya sabemos todo lo que pueda pasar, todo lo que se dice, todo lo que se habla. Pero para nosotros eso es normal, ya nosotros sabemos que tenemos que seguir luchando contra todo. Y no, estamos positivamente, el colectivo entero, lo mismo los atletas con los entrenadores, estamos muy positivos y vamos a divertirnos, que es lo que venimos a hacer en el Clásico Mundial. Y por lo que le he escuchado a ustedes y a los atletas, también convencidos de que va a haber apoyo también. Sí, no, no, no. Sé que algunos están en contra de nosotros, pero tenemos muchos a favor también. Y creo que lo vamos a hacer por los dos, por el que está en contra y por el que está en contra. Y me diga ser encendido, tú vas a tener emocionada, que el juego no se acaba, hasta que se acaba. ¡Buen tiempo para la gracia! ¡Ja, ja, ja!